Infórmate, mijín. ¿Qué más mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de Doña Empera y Señora Marianita, las cocineras. Los nuevos éxitos. ¿Para qué me enamoré? Eres mentirosa del tercer aniversario artístico de este querido y bello. ¡Muñecazo! De cómo quieren que se llame el mix. Siguiente, sí, volvemos a la programación habitual. A ver si nos vamos a perder un rato en el páramo. Ya subí un nuevo video a mi canal de YouTube, haciendo las mitas de albercas. ¿Cómo están mis queridos y bellos muñecazos? Dejen sacar los lentes para que se ve reflejado. A los tiempasos que vuelvo a hacer historias. Andaba desconectado del mundo digital. Solo publicaba historias, pero con fotos ahí anunciando los nuevos éxitos. Y de eso vengo a hablarles por acá. Les cuento que hemos sacado cuatro canciones que son versiones y adaptaciones que le hemos realizado con todo el cariño para ustedes. Así que pilas, vayan a escuchar. ¿Para qué me enamoré? Eres mentirosa, celosa y márchate. Carajo, todas estas canciones también forman parte del tercer aniversario artístico de este querido y bello muñecazo. Lo cual estamos preparando unas sorpresas de a de veras, así que estarán pendientes. La primera es eso de las canciones. Espero les guste. Estuvieron pensando en un nombre para ponerle a su nuevo mix. Sin embargo, no podían decidirse. Como sus seguidores ya escucharon sus canciones, quería que le recomienden algún título para su mix. Esta vez dejará que sus fieles seguidores decidan el tema y ese nombre lo usará en sus temitas para finalizar el año. Aquí les voy a dejar una cajita de sugerencias. Ahí den todas sus opiniones, sus ideas, pilas. Que el video está quedado. Es de eso, falta un par de tomas y terminamos. Sus seguidores ya le estuvieron pidiendo nuevos videos. Sin embargo, por pasar en la grabación de su videoclip, ha estado un poco ausente. Espera poder terminar su trabajo y empezar a grabar contenido en sus bellos paramos nuevamente. Esperemos ya esta semana terminar todos los videos musicales, todo lo que está previsto. Y la siguiente sí, volvemos a la programación habitual. A ver si nos vamos a perder un rato en el páramo. Mientras tanto, John quería anunciar que su madre subió un nuevo video a su página. Para John es una nueva experiencia, ya que es la primera vez que se deja grabar cocinando. A pesar de que, si sabe cocinar, no le gusta que nadie lo vea. Una de las veces que me dejo grabar, cocinando. Y lo peor que me puso un delantal, yo siento. O sea, sí cocino, pero rara vez me dejo grabar. Doña Empera también subió una historia en donde anunciaba que, subió un nuevo video, este era el video del que hablaba John. Por primera vez, grabaron juntos una nueva receta, un delicioso tazno. ¿Qué tazno? Vayan a ver. Rico taznitos de alberchas. Naty Sánchez también ha estado activa en redes sociales y subió un bonito momento que pasó junto a John y su shiram en el río. Siempre que pasan en la Amazonía o en los paramos, se divierten y son momentos que jamás olvidarán. Con cada acción realmente se nota que hay mucho amor en esta parejita. Por fin se dio el encuentro que muchos seguidores estaban esperando. De manera sorpresiva, Doña Empera se fue de visita donde señora Marianita. Ya que ambas graban contenido preparando sus recetas de cocina, decidieron unir sus conocimientos y estuvieron de cocineras preparando un delicioso asadito familiar. Las mujeres de este tiempo no son buenas cocineras, pero eso sí son buenas y muy buenas tiktokeras. En el evento que está organizando Kike Hap, muchas personas habían comentado que les gustaría ver en el Rina Doña Empera, frente a señora Marianita. Ahora que se reunieron estuvieron practicando para el gran día. ¿Les gustaría ver este frente a frente en el evento de Kike Hap? Déjenme en sus comentarios su opinión. Después de un fin de semana muy cansado, Chang ya estuvo activo en sus bellos páramos. Esta vez el clima lo recibió con un hermoso sol, pero con un viento muy fuerte. También quería mostrar lo bonito que se ve ese paisaje. Estuvo muy despejadito y hermoso para comenzar feliz su día. Está haciendo un poco de viento, pero ojalá se escuche mi voz. ¿Ves? Ya se está despejadito y se ve hermoso. Ay, que tengan un bonito y hermoso día. Bendecido día. Regresando al tema de sus canciones, John en sus anteriores historias puso una cajita de sugerencias para que comenten el nombre de su nuevo mix. De todos los nombres que sugirieron, hubo dos que le llamaron la atención, pero esta vez solo pidió que escojan su favorito. La una es mix, celosa. La otra, mix, todos mienten. Esas son las que más me gustaron. Si por ahí tienen otra sugerencia de cómo le podemos llamar al mix de las cuatro canciones, dejen aquí. Según la elección de sus seguidores, John iba a denominarle a su nuevo mix. ¿Ustedes qué opinan? ¿Por cuál de las dos opciones elegirían? Al parecer este será un mix que quedará para la historia. Tengo. Tengo eso para ver cómo les llamamos al mix. Ahí les dejo, voten qué ha de hacer. Ya. Doña Empera estuvo en los paramos junto a Cristian Morillo y Nati Sánchez. Para crear un nuevo contenido, se pusieron a recolectar mortiños para la colada morada. Doña Empera se veía muy feliz con el cultivo, ya que parecían uvas. Como uvita. Ve. Mientras tanto, Cristian estuvo cariñoso con Nati. Le regaló un racimo de mortiños. Nati, ¿cuánto has recogido? Sí hay. Estamos en la recolección. Nati. No, tómala tú. Gracias. Aquí está Jiménez, acá no se aplica. Una copita arriba y salud. Pero Doña Empera también estaba conmigando. Alza la mano, alza la mano. Alza la mano, alza la mano, alza la mano, alza la mano. Alza la mano, alza la mano. Saltadito. Unos mortiños. Como uvita. Estamos en los mortiños. Ya Nati. ¿Cuánto has recogido? Un poquito. Sí hay. Ten a ti. No, tómalo tú Gracias Es de la nazi Mi fono estaba rota, pero bueno Es la tarz Le he curado Yo voy a llevar A su cartel y a su Si te gustó el video No olvides suscribirte y dejar tu like